Más cosas, mirá vos, cosas que la gente se dice, que la televisión después dicen que nosotros somos guarangos y ya nos pusieron ese mote, de ser brutos, de ser, de decir, guarangadas hay gente que dice peores guarangadas, que nos senten más complicados Porque nosotros la decimos solo acá, cuatro horas de guarangada Yo me voy a mi casa y soy una señora, yo me voy a vivir a señora Salve, yo, permiso, hola, ¿cómo va? Encantada, ¿cómo le va, doctor? ¿Le agarro bien la chota? La ira, dice la revista Pronto Oh, encantan La ira, Lío Pecoraro Sabemos cuál es Lío Pecoraro, pero se la manduca Sí, uno... Vive en se la manduca Escudería panelista Escudería en se la manduca Son todos muy parecidos Son todos iguales Cuando te ponen, viste, cuando la escudería, por ejemplo, viene la novela turca Entonces la trae Canal 3, es un absoluto rating, todo bien Te trae otra turca para el canal, para Telefe Y así es el panelista gay Garpó con uno, te pone todo panelista de puto Afectado con... A mí igual vos siempre me abrís ideas Porque digo, qué lindo para una roticería Lío Pecoraro, mientras estaba al aire en Informadísimos Programa también, que son todos archivadísimos, informadísimos, enlojadísimos No sé, todos se llaman igual Eso era para Carmencita, para Carlos Paz El periodista Lío Pecoraro ¿Me puede mojar una foto de Lío Pecoraro a ver si de quién estoy hablando? Para ver si le doy más o le doy menos Tal vez es tu amigo Tampoco es amigo mío, por eso Se enteró que Fernanda Iglesias lo estaba tildando de hacer mal su trabajo en el otro canal, parece Eso no sé dónde Él se da cuenta ¿Cuál es Lío? Ah, sí Es afectadísimo Me encanta Lío Pecoraro Afectado, afectado, me encanta Entonces parece que Fernanda Iglesias lo estaba tildando de hacer mal su trabajo ¿Qué hizo él en su programa, en medio del programa, del cual debe ser panelista? El de Monty, el de tu amigo, ¿cómo se llamaba de nombre, Monty? Que ya me olvidé Carlos Carlos Monty, porque mirá, cómo la terminó cagando a la Roca Salvo Y hoy la Roca Salvo volvió al Canal 9 y él no Él sigue en un programita en cable La vida, viste, todo se paga Bueno, no digo que haya tenido algún problema con nosotros Pero entre ellos parece que No le quiso hacer más el trencito a la Roca Salvo No sabían quién colocase el trencito Bueno, la cuestión es que Lío Pecoraro en el programa de Monty Que es panelista, le dijo Cosas lindas, ¿no? Que se dice en, digamos, en la tele, que da re bien Sí, que es una tele divina la que viví ¡Cagona! Decime las cosas en la cara ¿Qué te pasa? Irrespetuosa, impresentable Anda a internarte, porque estás desquiciada Sos una mierda de persona ¿Soreta? Uh, me lo imagino así ¿Verdad? Me lo imagino tal cual En un tono bajo, ni para arriba ni para abajo Tal cual Genial ¿Soreta? Soreta me encanta ¿Por qué no lo buscamos si está ese audio? Él hizo un descargo En medio del programa Yo estoy, por ejemplo Bueno, le vamos a presentar ahora Y grabaste a Doman Dijiste que tu hijo apretó una aplicación y se grabó Entregaste ese material Le mordiste la mano al que te da de comer Y encima te volvieron a llamar Expusiste al padre de tu hijo delante de todo el mundo Lo trataste de golpeador Que te obligó a querer tener relaciones sexuales en la vía pública Lo fuiste a denunciar sin pensar en una criatura Le diste el ok a Doman Para que cuente todo Y después te cagaste en las patas Y los indicaste Y los señalaste Como que fue el que vociferó todo Y te hiciste la enojada No tenés palabra Estás totalmente desquiciada No tenés media neurona de sentido común No tenés un dedo de frente Fernanda Iglesias Ahora entiendo por qué Quisiste cagar a palos a la productora Que era productora de este programa Andrea Chiarello ¡No! Chicos, paren Paren a la Pecoraro ¡A Zuzú! ¡Paren a Zuzú Pecoraro! Quisiste cagar a palos a una productora del programa AM Que producía tu marido Porque te dijeron que era la amante ¡No! Y después denunciaste a otra productora Te agarrás con todo el mundo No tenés códigos Tus compañeros no te pueden ni ver Te lo dijeron y te lo hicieron notar Todos salieron en contra Le pegaste a la señora Andrea Tahuano Adelante de todo el mundo Aunque la cámara no lo tomó Estás desquiciada, placa Anda a internarte Anda a internarte Estás mal Sos agresiva Gratuitamente irrespetuosa Persona con cero código Sos una bosta Fernanda Iglesias Sos una mierda de persona Bueno, una vez más Le vamos a preguntar a Zuzú Pecoraro ¿Qué es lo que opina de Fernanda Iglesias? Porque no nos queda claro Si querés hablar Y si querés Descargate, Zuzú Porque si te queda claro Decirnos qué pensar de Fernanda Andá a internarte Andá a internarte Estás mal Sos agresiva Gratuitamente irrespetuosa Persona con cero código Sos una bosta Fernanda Iglesias Sos una mierda de persona Soreta Me voy a ir ¿A dónde te vas? Zuzú Fernanda Iglesias Sos una mierda de persona Zuzú No, no No te vayas así, Zuzú Acordate de Camila A tu lado A tu lado, Camila ¿Dónde estás? Le preguntaba él Qué fuerte La gente que entiastró en el stand-up Pero dio mucha gata Digo Podemos escucharlo todo Por favor Él es Zuzú Pecoraro Me encanta Dale Yo me quiero dar mis gustitos en la radio Chicos Porque digo Cuando hablan de nosotros Que somos guarangos Nosotros nos reímos Tenemos la palabra chota en la boca Todo el día Pero para decir cosas lindas Esto es enojado Sí, querían que yo salga Perdón que te corrí el tema Pero como me acaban de llamar en este momento ¿Por qué? Porque la verdad Esa chica está muy mal de la cabeza Y ya me rompió las pelotas Pero Está muy mal de la cabeza Pero un segundo ¿Pasó algo? ¿Hablaste? Nada Es más Te pedí el número de teléfono a vos Para solidarizarme con lo que le pasó Íbamos en mi auto ¿Sí o no? Sí, sí, claro Y me respondió gracias Y ahora me está insultando En el aire de Canal 13 Diciendo que la bloqueé en Twitter La que nos bloqueó Fue ella cuando nos insultó A nuestras madres de arriba abajo Impresentable Fernanda Iglesias Llámate a seguir A silencio Por el respeto profesional al medio Yo soy una impresentable Vamos a ensuciar gente Vamos No tenés que estar en este medio Porque no tenés códigos Le mordés la mano A quien te da de comer Grabaste a Doman Soy testigo de cuando lo grabaste a Doman Estábamos en el radio Y grabaste a Doman Dijiste que tu hijo Pantó una aplicación Y se grabó Entregaste ese material Le mordiste la mano Al que te da de comer Y encima te volvieron a llamar Expusiste al padre de tu hijo Delante de todo el mundo Lo trataste de golpeador Que te obligó a tener relaciones sexuales En la vía pública Y lo fuiste a denunciar Sin pensar en una criatura Y le dijiste el ok a Doman Para que cuente todo Y después te cagaste en las patas Y lo sindicaste Y lo señalaste Como que fue El que vociferó todo Y te hiciste la enojada No tenés palabra Estás totalmente despreciada No tenés media neurona De sentido común No tenés un dedo de frente A Fernanda Iglesias Ahora entiendo por qué Quisiste cagar a palos A la productora Que era productora De este programa Andrea Chiarello Le tiraste una copa Y rompiste una copa En una reunión Y levantaste una mesa ratona Como esta En una reunión de producción Contra Tomás Dentes Tomás Dentes Quisiste cagar a palos A una productora Del programa A.L. Que producía tu marido Porque te dijeron Que era la amante Después denunciaste A otra productora Te agarrás Con todo el mundo No tenés códigos Tus compañeros No te pueden ni ver Te lo dijeron Y te lo hicieron No tenés Todos salieron en contra Le pegaste a la señora Andrea Tahuada Delante de todo el mundo Aunque la cámara no lo tomó Estás desquiciada Placa Andá a internarte Andá a internarte Estás mal Sos agresiva Gratuitamente Irrespetuosa Persona con cero código Sos una bosta Fernanda Iglesias Sos una mierda De persona Zoreta 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 ¿Te das cuenta vos? ¡Mierda! 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 ¡Mierda con las caminantes Que salís del inodoro! Te quisiste coger A la hermana de Diega de la Sala En una fiesta Que me llamaste Cuando rompiste el aire Acá es cuando me llamaste A mi casa Para saber Cómo se hacía Para hacerte el culo Y yo te largué ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!